hola simmers cómo están bienvenidos a mi canal yo soy deida y aquí estoy de vuelta con los sims 3 y estoy súper emocionada chicos porque el sims 3 es lo saben mi juego favorito así que bueno vamos a presentarles a la gente de la familia de esta casita pues vamos a empezar por el papá y mi esposo me ayuda a escoger los nombres así que él es marcos le dejé el mismo apellido que tenía la loretta la de la que dejé a medias como es mi costumbre así que bueno vamos a ver dónde están las aspiraciones de este hombre ok bueno rasgos pero como pueden ver ya está en la edad de avanzada estoy emocionada perdón el pulgoso dos minutos grabando el intro y se me empulgó el gato ok marcos es tiene sentido del humor es amante el aire libre ha entregado a su familia con afán educativo y con un don para las plantas así que él es marcos el hombre de la casa y pues a esta chica le había cambiado el nombre pero no sé lo último que pasó que se le quedó en loretta porque la base que tomé fue la de loretta para crearlas pero bueno se quedó con loretta ella pues ahorita está ama de casa todavía no sabemos qué va a ser de su vida o de lo que le queda de vida aunque ella es buena es romántica pedernida con afán educativo amante de los gatos y amistosa y pues loretta y marcos son esposos ya sé que tienes pulgas ya sé y la hija que va a ser la protagonista va a ser la que quiere ser amazona es ella y que déjenme decir sí que sí sí le cambié el nombre que ya me ha asustado bueno zara es valiente amante del aire libre romántica le dejé la forma educativo está bien y ecuestre y pues el sueño de toda su vida es ser una gran amazona así que de eso se va a tratar la serie esta chica tiene sueño de hecho todo el mundo tiene sueño no se pueden mandar solitos a dormir y yo acá buscando la esquina para subir a ver ahorita les muestro bien la casa todavía tengo que elegir las habitaciones vamos a mandar a dormir aquí a a zara y a marcos pues acá déjenme mandó todo el mundo a dormir a loretta la vamos a dar a dormir aquí también y pues el gato déjenme ver que tiene el gato tiene sueño tiene pulgas pero ya intenté bañarlo y que me rasguño no se dejó a ver a ver bueno pues vete a dormir tú también mientras toda la gente duerme les voy a mostrar un poquito la casa todavía no está 100% terminada pero está completa como pueden ver tengo todavía no tengo caballo porque lo vamos a tener que conseguir ya sea de los salvajes 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 que andan en la calle o comprando uno tengo mil 121 simoleones es todo lo que tengo así nos vamos a quedar tengo que mandar a trabajar a zara aquí es donde va a vivir nuestro futuro caballo que nos va a ser millonarias y pues la casita es algo pequeña la vamos a ir agrandando conforme nos vayamos siendo millonarios como pueden ver todos se me olvidó poner el tendedero y va a poner un tendedero bueno ya lo pongo ok este es un baño es una casa de dos habitaciones un baños a comedor aquí como pueden estar al comedor algo viejito porque pues es una casa de de ancianitos pero me gusta ahí se quedó la comida afuera irresponsables se va a echar a perder y pues como pueden ver tengo unas ventanas ahí abiertas porque estamos en verano y hace calor así que las ventanas se quedan abiertas aquí están las escaleras para subir acá tengo una parrilla y ya se habrán notado que tengo ahí una escoba de bruja un carro de bruja ahí ese es de loretta loretta es brujita su mamá su hija también sara también es brujita el papá es humano así que la troca es de él y como pueden ya los que conocen este juego saben dónde estamos estamos en heat spring no te vas a dormir o por cierto el gato se llama candy que es gata no te vas a comer la comida tú vete a dormir es que no quiere dormir porque tiene pulgas y así pero ni modo ok esta es la parte de arriba está muy pequeñita en la casa pero como les dije la vamos a ir agrandando conforme la familia vaya creciendo aquí tengo lo necesario tengo la televisión un sofá por acá está un librero ahí está el librero las habitaciones son pequeñitas sólo cabe la cama con las luces quien tiró la ropa y ropa tirada por todas partes y yo sin lavadora y sin tendedero bueno si les dije dónde estamos verdad estoy en mí en mi mundo favorito de los 3 se puede decir que es mi favorito siempre juego aquí que es hidden spring o hidden spring no sé cómo se dice pero que yo me voy a la vista del mundo para que vean dónde estamos y casi siempre agarro a y dios mío que ya tenemos unicornio la verdad que si pudiéramos cazar al unicornio sería muy fácil al convertirnos en amazonas rápido pero bueno esa es otra historia siempre escojo este solar para vivir también ya es como mi costumbre ese pobre gato no va a dormir las pulgas no lo van a dejar pues que yo intenté bañarlo y no se dejó donde estás ya está dormido creo no estás comiéndote la comida yo no sé qué estás haciendo duérmete es que si yo te quise bañar y no te dejaste que quieres que haga ya se está todo traumado con las pulgas a ver yo pienso que se va a dormir si se vuelve a despertar vamos a mandar a zara que lo intenté bañar de nuevo yo sé cómo has de sufrir pero es que no te dejaste es ahora sí se durmió y dios mío pobrecita pobrecita en serio dos minutos afuera y éstas en pulgó lo luego no puedo creerlo bueno chicos pues dejen que la gente despierte porque luego nos vamos a aburrir aquí bueno que se volvió a despertar vamos a intentar bañarla esta pobre inocente es que yo ya intenté bañarla y salió que me dio un tremendo zarpazo ensayar no es que eso es el espejo son loretta loretta ya va a estar comuniendo con los nombres sara sarita bañar a candy a ver vete a bañar que dije esta mujer le dejé las como les dije es la base el sin base era loretta la hada el hada no nada el hada así que las orejitas se las deje iguales también el collar de la frente se me olvidó quitárselos pero bueno detalles detalles lo que quería era ya empezar aquí y esperemos seguir aquí por siempre y para siempre ahorita que esta mujer se despabile bien es que no se deja bañar no quiere bañarse a ver vamos a tratar de vamos a ver cuidar vamos a cepillar la vamos a tratar de que nos tenga más confianza porque se me hace que por eso no se deja bañar creo yo tengo esa como se dice bueno tengo esa idea de que no se deja bañar porque no me quiere lo suficiente acariciar pues ya dale vamos a acariciar y lo vamos a ver si no me lleno yo de pulgas a ver es que tú estás aventando las pulgas para todos lados con ese cepillo es como salta dios santo estás bien en pulga mujer bueno después de todo eso que haga esperemos que se deje bañar vamos a intentar bañarla de nuevo ducharse 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 no dar baño antipulgas del bosque me cae mal que me salgan estos anuncios una y otra vez y otra vez y otra vez ay dios mío las pulgas están saltando para todos lados pobre gatito pulgoso tenemos un gato empulgado ay no no ya la regaste sara es que no sé no se quiere dejar bañar como le hacemos dejar lo que sufra bueno si no se deja bañar yo yo arreglo esta mujer porque quiero 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 ir al usar al ayuntamiento el ayuntamiento a una ducha mejor hacer dos autónomos se dice y ponerla como como amazona y aquí qué es esto bañarse sí pues ahorita me voy a bañar y déjame ver cómo anda esta mujer ok cuando despierte loretta pues igual la mando al baño y después a limpiar porque pues la mamá va a limpiar mientras la hija trabaja más vale empezar a buscar cómo hacer para ganarnos dinero voy a buscar en el periódico también a ver si encuentro un caballo barato que tiene que yo lo entrené a ver a ver a ver es que pobrecita no duerme no descansa vamos a mandarlo al baño pobrecita a ver qué estás queriendo aquí aunque me quiere el izquierdo pero sé que ella ya se fue al baño perdiste tu oportunidad yo te quería bañar si te hubiera bañado ya se te hubieran quitado las pulgas pero como no quieres pues no te obligo aquí está el periódico buscar moscota para para adoptar por el barrio adopción mejor aquí en el refugio que les parece qué pasó qué pasó qué pasó tan rápido ya estamos logrando cosas esa será cuando se baña se le corta el pelo no si lo trae larguito en se ve más real bueno será que los cuadritos de etapa no si lo trae cortito de hecho pero bueno es que se pone peluca mira así si terminas de hacer tus cosas antes de que tu madre se despierte tú bien puedes dar a los platos acá está la estrés la otra escoba o hablando de escobas necesito poner está como establecer como vehículo preferido eso quiero caballos vamos a ver mientras se cargan vamos a ver los nombres que son denali andy bobo alia me gustan y me gustan los nombres de los cuatro pero esto dura una eternidad para cargar así que vamos a esperar a que cargue y después de chorro cientos años se cargó esto así que ya podemos ver la información vamos a ver ok denali es adulto y hoy están gratis o por dios obediente y andy es nervioso y no entrenado es un potrillo el claro pues no está entrenado este también es un potrillo aunque y también está gratis es pago o sea que le gusta dormir mucho despistado no está no nos va a servir estoy yo acá descartando no y yo yo y anciano no mi hijo yo lo necesito bueno pues creo que el único es y si vamos a ver si mejor lo siento pero no no me convencen nos vamos a ir al rancho donde están los caballos a comprar uno a ver qué tan caros nos salen asistir comprar caballo para ver qué tan caros no sale si si me alcanza para uno yo bien me lo compro aunque necesitamos ponernos a trabajar inmediato luego por qué porque van a llegar las facturas y tengo muy poco dinero de hecho se me hace que nuestro querido padre va a tener que trabajar mientras 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 harás pues se hace millonaria el periódico ahí porque ahorita ella se va a ir y cuando se despierte don marcos pues lo vamos a poner a buscar empleo un empleo profesión un empleo para no tener que estarlo siguiendo a donde se vaya a trabajar y ya pues cuando termines de hacer eso pues bien te vienes a usar el baño creo que debí de puesto dos baños vamos a seguir a loretta y te dije que aún no es que el último no la terminé de escoger es culpa mía perdón a ver a qué hora llegas en esa cosa bueno hasta eso que si va un poquito rápido en no hola gente bueno ya que estamos aquí pues nos presentamos con la gente presentación no tú no eres y donde vas tú es que ya ya se va a meter bueno si todavía están afuera cuando cuando salga yo me presento ok a ver de que lo ponemos a trabajar la música no política cocinero se me hace que vamos a meter en la política y a ver cómo nos va ok tenemos a rippling y coco vamos a ver coco genio y veloz bueno se me hace que nos vamos a quedar y me voy a quedar sin dinero si me lo compro este es más barato pero a ver es ágil es veloz pero es sucio y agresivo y a mí me gusta este me gustan los caballos negros bueno nos vamos a inclinar por coco y a ver cómo nos va y vamos yo le dejo coco así me gustó así se lo dejo nunca esa mujer se está muriendo de hambre que tanto están haciendo ahí adentro ya se va a ir ya no voy a tener tiempo de presentarme con ella ese niño se muere de sueño oiga señora se le olvida su hijo no sé se largó y dejó al bebé mira ya salimos en caballo ándele no ya bueno pues vamos a dar una vuelta ya que andamos aquí que se está muriendo de hambre dale una vuelta wow o sea estaba barato y está hermoso el caballo pues vamos a dar una vuelta la futura amazona la tenemos aquí ahí está esta es la promesa ay Loreta me tomo unas fotos para ustedes saben para las miniaturas no hombre mija te va a ir mal en la vida si te ven así dale con lo de compartir los recuerdos bueno esta sí porque es la primera vez que monta no lo voy a compartir pero ese sí eso sí eso sí y pues ni los leo la verdad nada más los cancelo bueno vámonos a casa que te estás muriendo de hambre a ver ya tienes caballo ya vámonos por la casa si se va a ir montando ok va a durar una eternidad para llegar así que por mientras vamos a ver qué está haciendo esta gente por acá señor viendo la tele en vez de ayudarle a su señora ay en pijamado aparte será que recogieron la ropa no ya sabía bueno mire que ayudele a su señora a limpiar y esta señora ella también está viendo la tele o va a ir a ver la tele una de dos pero no señora usted póngase a hacer la comida servir desayuno sí, lo que sea ok vamos a ponerle como deseos de de hacer cosas a ver señor usted me hizo caso él sí está recogiendo la ropa de toda la casa qué bueno que se ayuden y mientras tanto Loreta Loreta Sara Sara viene veloz como el viento ella viene veloz velozísima bueno chicos pues estoy feliz de volver con mi sims 3 estoy muy feliz espero que ustedes también lo estén y pues vamos a ver qué tal nos va esta vez así que por ahora es todo me despido muchas gracias por verme no olviden suscribirse dejarme sus comentarios y nos vemos hasta pronto bye